Cuando yo encontré TMDC y vi cómo funcionaba, en realidad la verdad es que me sorprendió gratamente porque no conocía el concepto de un coworking y era muy cómodo. Necesitas un espacio para trabajar que no tienes en tu casa, pues puedes recurrir a él. Si además de tener el espacio, tienen la maquinaria adecuada, los consumibles y siempre hay técnicos o responsables del taller que son los encargados de guiarte o asesorarte, la idea era perfecta. 22 años trabajando en Telefónica. Pasé por cuatro o cinco departamentos. Yo había estudiado que era ser proyectista de edificio y obra, quise ponerlo en práctica y entré en un despacho de arquitectos. Ir al colegio de arquitectos, hacer cédulas de habitabilidad, preparar proyectos, ir a los ayuntamientos. La burbuja inmobiliaria se cargó todo el esquema de la construcción. Entonces decidí hacer algo que tenía en el corazón desde pequeño porque mi abuelo había sido carpintero y la madera yo la llevaba en la sangre. Y ahora que no tenía que depender ni de nada ni de nadie, pues decidí estudiar evanistería. Yo recuerdo cuando comencé en TMDC en 2017, que era un local pequeño, recogidito, donde más de 5 o 6 a la vez se convertía a trabajar en un infierno. Y hoy hay unas instalaciones dignas de envidia. Aquí hemos tenido alumnos haciendo cursos que han venido en grupos de Mallorca, de Sevilla, de puntos inimaginables. Porque lo han visto en internet y no lo han encontrado en otro sitio. Estamos hablando de desplazamientos de mil kilómetros para hacer un curso de un fin de semana. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y ha ganado mucho. Ahora se me plantea un salto, de donde estaba a donde voy a estar. Y por supuesto dejar la carpintería. Yo siempre he dicho que dejaré la carpintería cuando me pongan el pijama de madera. A todos les escribimos siempre una frase que leí en un libro de los Boy Scouts, que decía que aparte de muchos halagos que hacía de la madera es prácticamente lo más visceral que tenemos. Cuando somos unos bebés, de las primeras cosas que agarramos con la mano es una cuna de madera y nos vamos de este mundo en un ataúd de madera. O sea, a mí me gustaría que todos los que hayan sido o tengan que ser alumnos míos se lleven la satisfacción de amar un poquito más la madera. Yo creo que pueden haber sido unas, en total unas 400 personas a las que le hayamos impartido cursos. Es cuando después de preparar todo, cortar, lijar, poner los ensambladores, montas y encolas. Y cuando quitas los aprietes y los sargentos, ves el resultado. Entonces cambia de la materia prima a la materia elaborada, como decía mi profe de historia. Cuando ves lo que tienes en la mano y lo que has hecho con tus propias manos, es cuando más alegría te da. Y además lo experimentan en la cara los alumnos. Hoy estamos acostumbrados al gas y a otros combustibles. Pero antes la madera era lo básico en la cocina, lo básico en el calor del hogar, lo básico en las herramientas. Es algo que nos acompaña y nos ha acompañado siempre. Y yo vivo la madera muy de cerca. Quiero que mis alumnos vean la madera como la veo yo, como una señal de vida. Gracias. 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 Gracias.